¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la cumbia del año 2019 con Sonito Nancy Esta es la cumbia del año 2019 con Sonito Nancy Los Compadres del Sabor Este es otro nivel, este es otro nivel rumbo al 2020 Los Compadres del Sabor, este es otro nivel rumbo al 2020 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre copiado, siempre copiado, siempre copiado, porque le falta el sello y firma de la casa ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud, quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existes tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud, quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existes tú. Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud, quiero embriagarme es para olvidar, que en mi vida existes tú. Atención chilangos y poblanos, es esta conmigo. Sonido, Nancy Plus, sonido Nancy Plus. Sí, 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 cien por ciento cumbia, cien por ciento cumbia. Cien por ciento cumbia. Esta es la música grabada en discos de acetato Esta es la música grabada en discos de acetato Esta es la música grabada en discos de acetato Esta es la música grabada en discos de acetato Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme espaló al final Que en mi vida me hiciste tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme espaló al final Que en mi vida me hiciste tú Desde Puebla, la bella Bucermanía Desde Puebla, la bella Bucermanía Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme espaló al final Que en mi vida me hiciste tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme espaló al final Que en mi vida me hiciste tú El auténtico y original Nancy Plus El auténtico y original Nancy Plus Levanto mi copa y Gracias por ver el video.